El Tribunal Constitucional autorizó al flamante magistrado elegido por el Congreso, Pedro Hernández, votar la demanda competencial de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia. Con este recurso, la titular del Ministerio Público busca anular las investigaciones disciplinarias en su contra. Así lo decretó el Pleno del Tribunal Constitucional en una sesión celebrada el 21 de diciembre, una semana después de que el Parlamento eligiera, sin debate, al igual que sus colegas, a Hernández como reemplazo del fallecido Augusto Ferrero Costa. De esta manera, Hernández Chávez, quien fue asesor del magistrado Gustavo Gutiérrez Dixer, antes de ser elegido, podría inclinar la balanza en la votación de la demanda competencial del fiscal de la Nación, investigada por presuntamente liderar una organización criminal contra la JNJ. De acuerdo con el artículo 112 del nuevo Código Procesal Constitucional, se necesitan cinco votos conformes para declarar fundada una demanda competencial. De no llegarse a dicho número de votos, la demanda es automáticamente declarada infundada. Si bien el reglamento normativo del Tribunal Constitucional permite que los nuevos miembros elegidos por el Congreso intervengan en los casos en los que los magistrados que reemplazan no han emitido votos. Llama la atención el tiempo que ha transcurrido desde que se llevó a cabo la audiencia. La audiencia de la demanda de Patricia Benavides se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2023. Ese mismo día se dejó al voto la causa. Sin embargo, 74 días después, no hay sentencia. Todo lo contrario ocurrió cuando el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial por las decisiones judiciales que cuestionaban actos parlamentarios. En este caso, la audiencia se desarrolló el 27 de enero de 2023 y el fallo se conoció el 23 de febrero del mismo año. Es decir, les tomó 27 días a los magistrados llegar a los cinco votos y emitir una sentencia. Además, en este caso, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda únicamente con seis magistrados. Lo mismo pasó cuando se abordó la demanda competencial del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, que concluyó con la anulación de la Comisión Investigadora del supuesto fraude. Pedro Hernández fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional por el Congreso en una sesión en la que no permitió el debate. La Secretaría Técnica de la Comisión Especial propuso que sea excluido del proceso por no haber informado dos investigaciones fiscales y un proceso archivado por presunta violencia familiar en su contra. Sin embargo, los congresistas integrantes de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional rellazaron con sus votos los proyectos de resolución de exclusión de Hernández. En esa instancia, los solicitadores también salvaron a Wilber Medina, es abogado de Alan García. En la votación en el Pleno del Congreso, Pedro Hernández recibió los votos a favor del denominado fujicerronismo, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular y las bancadas que conformaron a los integrantes de Perú Libre. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente lo que ocurre cada día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas noticias y dale like a este video.